Todo lo que tiene que hacer y todo lo que está bien Y es un show y es televisivo Y esto es... Llama Dua Lipa Sí, sí Llama Dua Lipa Sí, y lo bien, siempre hay que tener un faro Siempre hay que tener una meta Podría estar viendo otros videos si está viendo el video de Dua Lipa La gente de Infobae descubrió que hay muchas similitudes ¿En serio? Sí, muchas Uy, ¿le podemos robar el informe de Infobae? Sí, obviamente Está perfecto armado Sí, obvio Está bien, Leste No termino de entender qué es Es un vestido, manto, pequeño, corto, cruzado Y que pareciera Yo porque hasta allá no veo Pareciera que son o dientes de cierre o estraz Pero como el único que ve es Juan que está al lado del monitor ¿Juan qué es eso? No sabemos, ¿no? Estraz, dice Juan Para lo que pasa es que Juan que es un estraz y él te dice No, él te reconoce Está bien, bueno, esto lo aprobaron entonces Aparece todo, cambio de look, peinado, manquillaje Absolutamente activa Nada más divertido para una chica Oh, sí, si sos estrella pop Debe ser una obligación que lookearte, producirte y montarte Porque es lo que esperan de vos No, y tenemos invitadas que saben también cómo hacer las cosas Por supuesto Ambas Creo que sí Ambas Yo creo que somos las dos muy fieles a nuestro estilo Siempre O sea, y que también Te gusta o no, esto es lo que me gusta a mí Y esto es lo que te gusta Y eso es lo importante Sí Y igual más allá de eso es como Y eso te gusta Lo de la moda circular Sí, la moda circular Hicimos una etapa de gente Hace muy poco yo estaba internado con COVID Y la señora dirigió y yo por teléfono Ah, bien Y dirigió esa producción ella Sí, vos me hablaste todo Hicimos una re linda etapa Re linda Sobre la conciencia animal y todo Muy linda Está Lali ahí bailando Llamando la atención para que hablemos de ella Sí ¿Qué te parece el look? ¿Te gusta? Me encanta, sí Muy Lali Como que... Creo que Marian dijo que a ella se le acepta todo y es real Como que siento que todo lo que se ponga lo sabe llevar y eso es lo importante Me gusta, puede tener un look de destreza pero internacional Sí Sí, 100% Obvio Lali, vos la sacás de ahí, la viralizás y la verdad podría estar en cualquier concurso En cualquier rincón del planeta No, y de hecho en esto que hablamos, que lo hicimos con Fabián, lo de Infobae Yo por lo menos lo que dije es que me parece que ella ya No sé si gusta o no gusta lo que tiene puesto Lo sabe llevar Es eso, lo sabe llevar ¿Y la verdad sabe llevar este nuevo equipo? A verlo